Estamos aquí en otro vídeo para el canal y estamos aquí con el tema de... Bueno, primero de todo, estamos aquí porque un suscriptor mío que viene de TikTok Gracias a toda la gente de TikTok que está yendo de TikTok y me está suscribiendo a YouTube Gracias, es un gran apoyo Ayer pasamos de los 9 suscriptores a los 20 que estamos hoy, por eso es este vídeo Le prometí a uno de mis suscriptores, que vino de TikTok también, a Alans281 Le prometí que si íbamos a los 20 suscriptores le subía un vídeo para que ganara monedas Que se quiere comprar a Cristiano Ronaldo Pues le voy a dejar aquí, bueno, le voy a dejar a él y a todos Les voy a dejar un vídeo para ganar muchas monedas Pero cuando saca el SDSICON, es decir, invertimos en medias 85 Que os voy a dejar una lista de medias 85 ahora mismo Las invertimos, os digo, el precio por el que las tienen que pagar Y después las vamos a vender por 3.000 monedas más, 5.000, 7.000, según qué carta O sea, es un buen tradeo y el SDSICON no está aquí a la vuelta de la esquina Esta semana o la otra ya tenemos el SDSICON y ahí es cuando vendemos Y aquí os dejo la lista de las medias 85 Porque, a ver, estaban también las medias 84, 83, pero no van a subir tanto Las medias 85 están baratillas y van a subir, por ejemplo, están a 7.000, 8.000 Y van a subir a 15.000, 16.000, 13.000, así Así que quise hacer el vídeo con las medias 85 porque ustedes tuvieran la máxima ganancia posible Vale, empezamos con los jugadores O sea, con los jugadores que nos van a dar dinero pero tampoco exagerados Nos darán por cartas, por ejemplo, nos costarán 7.000 y algo Y lo aprenderemos a 10.000, 12.000, 12.000 Vamos a empezar con eso El primero es Luis Alberto Luis Alberto, una buena carta Para los SDSICON Español 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 Buena Liga Liga Italiana Medias 85 Buena carta Lo tendríamos que conseguir A ver, ¿cuánto está? Está a... Mira, 7.700 Pues si lo conseguimos a 7.500 para abajo Vamos de loco Si lo conseguimos por 7.500 para abajo Ese es el precio que yo os marco, ¿eh? De 7.500 para abajo está de loco Luis Alberto El otro jugador es Donnarum A ver Vamos a ver si Donnarumma, portero Vale, Donnarumma está... 7.500 Mira cómo está, ¿eh? Está baratísimo, está regalado 7.100 Si lo conseguimos por 6.800 7.000 Va de loco Va a subir a 11.000 12.000 13.000 Es un portero Un portero Liga Italiana Utilizable también Y para los SDSICON Es de loco Porque portero Liga Italiana Y hace los links Con la gente de la serie A Con los defensas italianos Así que va de loco Este va a subir De 7.000 Lo conseguimos por 6.800 Y lo vendemos por 11.000 12.000 13.000 El siguiente es Parejo Parejo MC Liga Española MC Liga Española Y Español Nacionalidad Buena Vale, está a 7.700 7.600 El precio ideal para conseguir Parejo son 7.400 A 7.400 Lo podemos fichar tranquilamente Y este hombre 7.400 Y este hombre también Es lo mismo Estos jugadores Que os estoy diciendo Al principio Los vamos a vender De 10.000 A 14.000 Caja por ahí Así que Si lo conseguimos Por lo que yo lo dije Vuelvo y repito 7.200 7.400 De ahí no pasarse Por parejo El siguiente es Coque Este el año pasado Subió una barbaridad Pero exagerado Lo dicen ahí Las estadísticas De FUTMI Porque yo me pongo A estudiar todo eso Coque subió un montón Le tuvieron que cambiar Hasta O sea Los jugadores Tienen un máximo Cuando tú lo quieres vender Llegan un máximo Pues el año pasado Los de FIFA Tuvieron que Aumentarle más El máximo Ya que No había en el mercado Y había que sumarle Taja ¿Sabes? Y este tío Es uno de los que Puede que te suban A 15.000 16.000 17.000 Va de locos Coque Va a subir un montonazo Está más o menos A 7.900 Pues si la conseguimos A 7.700 7.500 De locos El otro Leno Portero alemán Las porteras No suben mucho Subirá 12k 13k A lo mejor 11k O 10k Portero alemán Y de la Premier League Va a ser los links En el SBC Va a ver Está ahora mismo A ver 7.400 Vale Está ahora mismo 7.400 Pues lo deberíamos Comprar por 7.100 Para abajo 7.000 6.900 7.100 Así estaría bien El otro Jugador El más barato De todos Y que puede Que suba 10.000 12k Gulaxi Un portero De la Liga Alemana La necesidad No es muy buena Pero le hace el link A los Upamecano Conatei Y esa gente de oro Que valen una murquita Y tire más o menos Ney A ver Está Yo creo que estaba Por las 7.000 Por ahí Estaba Más barato Más barato Es que es el más barato Y podemos ganarle Podemos venderlo Por $10.000 Por ahí Vale Está a $6.800 Pues al Gulaxi El precio Para comprarlo Es $6.500 $6.500 Lo compramos Y ya después Cuando salga La necesidad de icono Para afuera También hay que estar atento Bueno Ahora viene Vamos con las medias Que yo creo que van a subir Mucho Que van a subir De $15.000 Para arriba Yo creo que es que van a subir $15.000 Para arriba No quiero exagerar Vamos a ponerle De $13.000 Para arriba Estas cartas Que acabo de decir $13.000 Ahí llegado En su máximo Pero Los que voy a decir Ahora Yo creo que suben De $13.000 Sobrados Pero sobrados Yo creo que pasa De $13.000 Y pasa a las $15.000 Esa es mi opinión Y las estadísticas Que vi del año pasado Lo dicen Así que vamos con el primero Genabry Genabry Va a ser un puntazo Está baratísimo Un $85.500 Alemán Extremo derecho Que encima es banda Y del Valle de Múnich Y sabes lo que significa Eso del Valle de Múnich ¿No? Lo del Valle de Múnich Significa Mira esta $7.400 $7.400 Pues lo podemos conseguir Por $7.000 Si lo conseguimos Por $7.000 $7.100 $7.200 Va de loco Genabry es un jugador Que interesa ¿Por qué? Porque viene el SBC Digono Que lo podemos vender Por mucho Y encima también viene El SBC De Levantoski Así que es doble ¿Sabes? Es doble O sea que este hombre Va a subir una barbaridad Va a subir una barbaridad Así que apuntes a Genabry Lo vuelvo Lo repito Por $7.000 $7.100 Así lo podemos fichar Vamos con el otro Que también tiene sentido doble Marquinhos Marquinhos Este hombre también Defensa central Buena liga Brasileño Buena nacionalidad Pero lo más importante No es eso Lo más importante Es 85 de media Para el SBC Ya sube Y va a subir Con otro doble sentido Ya que viene El SBC Mbappé Y el SBC Mbappé También van a necesitar Medias Y van a necesitar Gente del PSG Así que este hombre Es otro ganador Y que no Vamos a poder sacarle Mucho Profisado Mira Está a $7.900 O $8.100 $8.200 Vale $8.100 O $8.200 Hay que ficharlo Por $7.900 Si lo conseguimos Por este precio Vamos de loco Este hombre va a subir A $15.000 Este hombre va a subir A $15.000 Pero es que mínimo Mínimo Va a subir A $15.000 Pero mínimo Exagerado Exagerado Marquinhos Otro jugador Ya estos Ya no tienen Doble sentido Estos dos Si tenían Doble sentido Así que apúntense Muy bien A estos tíos Que tienen Doble sentido Tiago Silva Estos ya vienen Ya sin doble sentido Pero van a subir Un montón Por la posición Nacionalidad Liga Tiago Silva A $1.85 Ahora ve Cómo tostá Mira Ahí está $7.700 Si lo conseguimos Por $7.500 $7.400 Va de loco Va de loco Un tío Defensa central Buena posición Nacionalidad Brasileña Liga Premier League Lo tiene todo Lo tiene todo Para subir Las $13.000 Para arriba Vamos con el otro Ricardo Pereira Ricardo Pereira Otro que va a subir fleja No van a tener El doble sentido Que tiene Nadir Marquinhos Que Nadir Marquinhos Me merezco una suscripción Y que me difunda Para que Otros colegas Y ustedes Se hagan el mejor equipo Que se puedan hacer En este FIFA 21 Vamos con Ricardo Pereira ¿A cuánto está este hombre? $7.400 $7.500 ¿Vale? Entonces $7.500 Pues la vendemos Lo vendemos a $15.000 $16.000 ¿Por cuánto hay que comprar Ricardo Pereira? Pues lo compraremos Por $7.200 $7.200 Va de loco Se ponen a hacer Snipe Y mira $7.200 Se ponen a hacer Snipe Y se lo llevan Regalado $7.200 Por un jugador Que después Bajamente por $13.000 $14.000 $15.000 Es que Es un regalito Un regalito Vamos a ver el otro Bonucci Este hombre Tiene cara de SBC Mirenle la cara Que tiene Tiene cara de SBC O usted no lo ve Este hombre Central Italiano De la liga italiana Lo tiene todo Lo tiene todo Para meterlo Para enchufarlo A un SBC Para eso De ese icono Esta gente va a subir Pero exagerado Así que Háganme caso Este hombre está Por las $7.800 Mira $7.800 Pues si lo conseguimos Por $7.500 Vamos de loco $7.500 Y vamos de loco Jugador que vamos a vender Por $13.000 $14.000 $15.000 Vamos con el otro Godin A ver Godin Nacionalidad Más o menos Central De buena liga Está bien Es más barato De esta lista De los jugadores Que más van a subir Es el más barato Creo bien Sí $7.400 Pues lo conseguiremos Por $7.200 Y un jugador Que venderemos Por $13.000 $14.000 O $15.000 Sigo empezó Repitiendo lo mismo Pero es porque A ustedes Se les queda en la cabeza Vamos con el otro Que puede que también Tenga el doble sentido El doble sentido Que tuvo Marquinhos y Genabry Pero no tanto Por la posición Porque La posición No es De estas que se paga En los SS Pero va a subir A $15.000 Mismo también $13.000 $14.000 Y $15.000 Tiene todo el sentido Y card SBC Mbappé SBC Bicono Liga Francesa Argentino Que lo tiene todo Lo tiene todo Lo tiene todo Está ahora mismo A $7.500 $7.600 Pues si lo conseguimos A $7.400 $7.300 Vas de loco Hasta aquí El video de hoy Señores Estas son las medias Que yo vi Que estaban Regaladas Medias 85 Que estaban regaladas Y que vi Que iban a subir Pero exagerado Y Genabry y Marquinhos Fue un regalito Un regalito de Dios Porque esos jugadores Van a subir exagerado De calco Van a subir exagerado Señores Genabry y Marquinhos Tienen el doble sentido Adelto es el doble sentido SBC Bicono SBC Mbappé SBC Bicono SBC Lewandowski Pues nada señores Espero que os haya gustado El video Este video lo hice Hoy Porque ayer subí un video Dije Si llegamos a los 15 suscriptores Saco video De métodos Llegaron a los 15 suscriptores Y yo les saque video Mi suscriptor Me dijo Mi suscriptor Me dijo Necesito monedas Para Cristiano Ronaldo Y yo le dije Si llegamos a los 20 suscriptores Te suelto un video De inversiones Para que ganes monedas Este fin de mes Si quieren otro video De snipe Vamos a llegar A los 25 suscriptores Por el video De snipe Llevamos a los 25 suscriptores Y hago el video De snipe Bueno no A los 25 suscriptores No A los 30 suscriptores Porque veo que la cosa Está subiendo La cosa está subiendo Y veo que va bien la cosa Así que Si llegamos a los 30 suscriptores Subimos otro video De snipe Y atentos Repito Suscríbanse al canal Porque Mañana se viene Tradeo IF El tradeo IF Yo hoy voy a vender Esos IF Y os lo voy a grabar Para que veas Cuantas monedas Saque por ellos Y cuáles son los IF Que tenemos que invertir Para la semana que viene Hoy me voy a llevar De 100 a 200k En IF Háganme caso Suscríbanse Denle al amor al video Denle al amor Dale a me gusta Comenten Denle en duda No